Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Lina Tus Bolsillos y estamos en una nueva sección de Gana Dinero para Tu País y le toca a Honduras, estamos haciendo un repaso de todos los países de habla hispana la mayoría de Latinoamérica y Latinoamérica y también España en este vídeo voy a explicar páginas en las que se puede registrar la gente que viva en Honduras páginas donde va a poder, aparte de registrarse, trabajar en esas plataformas y cobrar dinero por internet, están divididas por tipo de negocio y en las imágenes vais a poder entrar al tutorial de la página o bien al registro, si no tiene tutorial o explicación, un postartículo que haya realizado sobre la página, os va a enlazar con la página de registro como siempre digo, cualquier sugerencia es bienvenida ya que haría el artículo y esta sección mucho más interesante y dinámica para beneficiarse todo el mundo en esta ocasión de Honduras vamos a comenzar y siempre hablamos, empezamos por las páginas PTC aquí en Gana Tu País y os hemos actualizado un poco hemos añadido un par de plataformas PTC que hacía tiempo que no lo hacíamos tenemos Neobooks que es un clásico de clásicos que lleva más de 10 años en línea es una página muy fiable tenemos recomendaciones, Mudez es donde mejor se va a poder ganar o más cantidad de dinero si trabajamos al completo su página y tenemos Evergreen Fighters y PTC Sare esta última recientemente creada lleva unos pocos días o no sé si llevará casi un mes en línea son páginas muy interesantes de ir poco a poco en las que tenemos que ir subiendo de nivel y cada vez que subamos de nivel los anuncios que vayamos a recibir son de un valor mayor también sin olvidarnos del resto de páginas que hay aquí además de Uniclick que también se ha unido hace poco a Llena Tus Bolsillos a nuestra página para completar un poco una sección que es bastante interesante ya que son páginas que básicamente están libres para cualquier país pasamos a las faucets y criptomonedas aquí tenemos varias páginas es muy completa es la que más páginas tenemos dentro del apartado de tipos de negocio y aquí podemos destacar prácticamente todas de las que más siempre recomiendo es Coinpot que tiene 7 faucets en una diferentes monedas y podemos hacer unificación de cobros tenemos Crypto Mining Game que es un juego de minado en la nube donde podemos ir ganando diferentes monedas es una página con muchísimas secciones tenemos clásicos como FreeBitcoin o FreeDogecoin donde podemos reclamar cada 60 minutos también faucets con muchos años a sus espaldas como puede ser BTC Clicks y últimamente hemos añadido páginas como pueden ser FreeCardano, FreeBitcoin XRM faucets es decir, una sección bastante completa en encuestas únicamente tenemos a Clicksense pero Clicksense ya de por sí es una página donde se puede generar mucho dinero con encuestas aparte, si en Honduras no recibís muchas encuestas de Clicksense lo que os recomiendo es aprender cómo se hacen las encuestas invitar a gente y enseñarles cómo se hacen ¿por qué? por una razón muy sencilla en Clicksense, si tú invitas a alguien y esta persona hace encuestas o tareas vas a ganar el 20% de lo que gane él es decir, dinero que vaya a nuestra cuenta si nosotros haber hecho esa encuesta o haber hecho esa tarea con lo cual, cuantas más personas podamos invitar a esa página a esta página y les enseñemos a hacer encuestas más dinero vamos a ganar con lo que es muy interesante aprovechar esta oportunidad si no sabéis cómo hacer encuestas aquí en el apartado de ayuda del menú de aquí tengo dos apartados que recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que podéis echar un vistazo y aprender cómo se hacen las encuestas correctamente o hacerlas de la forma más efectiva o al menos en la que más os puede funcionar siguiente apartado nos vamos a rublos en rublos tenemos dos páginas que son WellClicks y OneClicks de nombre parecido y de aspecto muy parecido se trabajan prácticamente igual y son páginas donde los mínimos de cobro son bastante bajos pagan en rublos que es la moneda de Rusia y podemos cobrar a través de Payer que son los pagos instantáneos es decir, que los solicitamos y al momento los tenemos en nuestra cuenta de móvil tengo aquí cuatro plataformas en las que podéis echar un vistazo si tenéis un móvil y os descargáis las aplicaciones y podéis hacer tareas e ir generando dinero en jugar tenemos aquí cuatro páginas de las que por ejemplo Playfootbet es una página de apuestas Market Glory igual Tycoon son páginas o son juegos donde tenemos que ir creciendo y evolucionando con nuestra cuenta o nuestro personaje y poco a poco son páginas de un camino lento pero hacia arriba ya que son páginas las que vamos a tener que ir evolucionando y creciendo las páginas de tareas son páginas donde podemos hacer encuestas ver anuncios descargarse aplicaciones jugar a juegos son páginas con muros de ofertas muchas de ellas y donde bueno tenemos muchos apartados donde podemos ir sumando ganancias de aquí destaco que aparte se diferencia un poco del resto Spark 5 donde tenemos tareas pagadas desde un centimo para arriba lo único que le podría decir así negativo es que no siempre hay tareas y para ello siempre os recomiendo activar las notificaciones por email para que en cuanto haya algo disponible podamos acceder rápidamente a poder completarlo Cashback es un tipo de negocio muy interesante ya que por compras nos pagan dinero es decir tanto por las nuestras como por las personas a las que invitemos es muy interesante esta sección ya que si nosotros compramos mucho por internet o conocemos a gente que compre mucho por internet podemos enseñarles esta página porque aparte tiene descuentos y ofertas y de esta forma aprovechamos para ganar comisiones con las compras que se vayan realizando pueden ser por un porcentaje o una cantidad determinada dependiendo de las tiendas que haya en en Berubi los rotadores de tráfico son páginas donde vamos a obtener visitas a nuestro link de referido son páginas donde nosotros vamos a ir viendo utilizando una especie de rotador es decir nosotros vemos páginas de otros usuarios y vamos acumulando puntos que podemos gastar en publicidad a otros usuarios para que vean nuestros negocios y de esta forma podemos ganar a parte de seguidores con fanslay o fancitos o visitas a nuestras páginas a nuestros links las CPA son páginas donde tenemos campañas o registros o ventas y que nosotros podemos invitar a gente y desde aquí podemos ganar comisiones con cada una de esas campañas el truco o la estrategia que puede haber en este tipo de negocios es saber dirigir al target o al público indicado esa campaña y pasamos a los monederos y procesadores de pago estos son los lugares donde vamos a recibir el dinero donde vamos a cobrar tenemos la archiconocida Paypal Payoneer tenemos Payeer en Payeer también rublos y criptomonedas y ya para cobrar Bitcoin y otras monedas tendríamos SubHall CoinPayments ITM Best Exchange y luego tarjetas regalo con TangoCard las páginas exchange son relacionadas con las criptomonedas y aquí vamos a poder comprar o vender monedas además de poder comprar con nuestra tarjeta de débito o crédito o bien intercambiar entre monedas se puede utilizar como he dicho también como almacén de monedas y desde aquí la que más pudo recomendar es Binance ya que es una una plataforma que es bastante segura y es de las que yo en este caso trabajo de las 6 que hay aquí de las que más trabajo y para acabar tenemos una plataforma que nos va a ayudar muchísimo es una página con la que yo comencé Derrota la crisis tenés una página donde nosotros tenemos con un solo link la posibilidad de poder invitar a una persona a un montón de negocios que están incluidos en esta plataforma negocios de los que tienen un artículo vídeo y explicación completa y un sistema de afiliados que como os he comentado podemos obtener con un solo link varios referencias con lo que es aprovechable esta plataforma y además tiene un curso gratuito que os recomiendo muchísimo ya que nos ayuda a comenzar desde cero si somos nuevos novatos aunque tengamos un poquito de experiencia siempre nos viene bien conocer cuáles son los primeros pasos qué cosas tenemos que ir haciendo para hacer las cosas desde un principio pues correctamente y bueno hasta aquí el vídeo de páginas o negocios disponibles para Honduras espero que os haya servido y ayudado como he dicho cualquier pregunta o sugerencia me lo dejáis en el cajón de los comentarios si os gusta el vídeo dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos adiós